Como los muchachos del agua 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 Baila la bomba Baila la bomba Baila la bomba Baila la bomba Para bailar la bomba Para bailar la bomba Se necesita una buca de gracia Una buca de gracia Para mi para ti Ay, arriba, ay, arriba A por ti ser A por ti ser A por ti ser Baila la bomba Baila la bomba Baila la bomba Baila la bomba, para Malay la bomba se necesita una boca de gracia Para ti ay arriba ay arriba, ay arriba y arriba, a la parte cera, a la parte cera Baila la bomba, baila la bomba, baila la bomba, para Malay la bomba